política yускаelo Pón, puón, poón, puón, Ordí, Ordí, Ordí��, Ordí de Monti, Ordí купos tu região Ch Hariirio Chokeen 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 Yo, 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 yo te rescate, corte más la tele, gota, flyte, goa, llorete, senda, piquete, suéltate, rebótame, ese culote, te. Yo te rescate, corte más la tele, gota, flyte, goa, llorete, senda, piquete, suéltate, suéltate, te. Mue, 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 mueve ese culote, ponte, pa' que esos satra los choque, rompe la disco y que nadie te toque, porque va a salir pelado el pollo torpe. Le gustan menorete, te. Vean que andan contando billete, te, te. A la guacha más rica y a la repente, fumando una L que yo rescate. Sutri, ahí peleando con el papi, Luqui, date media vuelta más ponte puti, date media vuelta más ponte puti, 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 puti. Yo, 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 yo te rescate, corte más la tele, gota, flyte, goa, llorete, senda, piquete, suéltate, suéltate, rebótame ese culote, te. Yo te rescate, corte más la tele, gota, flyte, goa, llorete, senda, piquete, suéltate, suéltate, te. Le gusta menorete, 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 que andan contando billete, te. Aquí todos son menores. Me andan contando millones. Sonando las poblaciones. Que ayúdame, Lu, pu, 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 Luqui, Romana. Tra, 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 dale ma, dale ma, ca.